muy buenas con youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de personal trade load continuando la historia estamos en la noche del 14 de noviembre 18 días del límite, no sabemos para qué, muy bien, el espera ha terminado, el minuto will walk está aquí, bueno vamos a ver qué vamos a hacer esta noche no hay que hacer nada, vamos a ver si está mutatsu aparentemente podría estar, vamos a hacer un momentito, vamos a ver una cosa, vamos a ver las encargas del israel, a ver cuánto fecha máxima tenemos, vale, hay una que nos deduca vale, parece un total de 35 fusiones de personas yo estoy escuchando a una de casa decir que es algo bastante curioso, en una de las compras por internet esto es lo que más popular ahora mismo, gasto máximo de seguridad, me gustaría ver qué haces especiales esos zapatos, tendría que traer un par, bueno, voy a darle un comer a un gato parece una presencia, resulta que hay un gato hambriento suelto, parece que le cuesta encontrar comida, por eso aún no se ha alimentado, podrías encontrar y dar de comer a las criaturas a ver, deseo sentir el océano, llorar el océano, algo que encuentres en el mar esto está difícil como se sabe no puedo abandonar, así que si alguna vez te tienes la oportunidad de visitar el océano podrás buscarme algo para recorrer el mar pero vacaciones, o sea, el mar, yo creo que nos vamos otra vez ya, ¿no? caza de sombras, derrota a 600 sombras realiza el hechizo de fusión del rey yo esta solución está pensada para desatar más aún tu poder, el poder del comodín lo que no necesitarás es realizar una fusión especial, implica al rey de todos, Jack Frost, Rey Frost y sus queridos subordinados es un desafío bastante intimidante, pero espero un resultado satisfactorio treme uno tema Mitsuyo pues sígueme el último documento antiguo quiero una persona de corte tempestuoso y treme un Raikun Mitsuyo si consigo algo de eso, pues te aviso vamos al escapade a ver si está Tatsu todo bien los días de mi, entonces es sábado sábado Tatsu está aquí bueno pasamos tiempo a ver dicen que los hombres se centran en el coraje y las mujeres en el encanto, pero es otra vez aunque con el suficiente atractivo cualquier se abre contigo vamos a ver vamos a ver es domingo tenemos opciones no voy a estar con ningún compañero aunque me llame eh porque me van a llamar es todo qué casualidad tengo mensajes y por qué las 3 no hay clase de entrenamiento de la tibetana no hay que ir a algún sitio divertido y vamos a quedar hostia es el segundo domingo que me lo pide Yuko por la norma general los domingos los domingos no se mejora es decir por norma general los domingos te lo dicen los co-clientes que más o menos están avanzados con la clase de la que se empieza el programa de teletienda eh no se si teletienda no hemos hecho nunca o sea eso tengo que comprar por teletienda lo que me ha pedido la Elisa vamos a ver maya hostia no se fortalece el vínculo con maya hay un confidente que no lo tengo todavía y es el del templo que fuimos a ver con con maiko vale esta gente de que se se espera el instituto tiene estación vale vale yo creo que esto es lo del gato ¿no? ¿verdad? bueno aquí está el teatro este es el que nos corta tiene unos ojos muy claros tu almohada de arder con intensidad parece que le llama la atención de ese joven gracias a mi impresionante intelecto podría ser una buena oportunidad para conocerlo mejor el recuerdo de ver tus ojos y mi yo real si es que existe ¿cuál lejos están? no 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 eso me vale tus colores son muy hermosos si tuviera algo como los que estuviera no se notaría tengo una pluma de estilo roca o sea tinta roja o como la sangre mi pluma es mi compañera mi portavoz y mi amiga no obstante parece que ha desaparecido tiene ya mis gritos están silenciados el joven parece estar triste si parece que ha perdido su pluma no no si no 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 si si se si 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 No entiendo, me voy a comprender, ¿eh?, ¿debo buscar la pluma?, ¿o qué? No entiendo, tío, ¿he hecho?, quizá la haya de secuestrar a la criatura del pelaje blanco y los post brillantes, bajos y brillantes, ¿eso es el perrete?, ¿Koromaru?, ¿de Koromaru? ¿Sabe la residencia que lo mueve? Ahora, voy a coger la parte de Koromaru, que lo aguda. Es una pluma estilográfica roja, debe de ser la que buscaba el muchacho del santuario. ¿Qué está comiendo aquí ahora? ¿Eso pluma que llevas es mi pluma estilográfica? Mira, casa mía mía, gracias por encontrarla. Tan el poderoso grito que Abrama en silencio dentro de mí ha recuperado su voz, mi diario. Me llamo Akinari Kamiki. Mientras aquí si quieres escribirle algo para nosotros. Hasta ahora, pobreza. La luz se puso y se siente. El brillo de la luz se puso como un brillo en el brillo. Fue tan contento. Es una pequeña, tan profeta. La luz se siente. ¿Tienes mi sentir? ¿Tienes mi sentir? ¿Tienes mi sentir? ¿Tienes mi sentir? No es una menta. Si no es una menta, no es una menta. ¿Tienes mi sentir? Mi noviezco. ¿Tienes mi sentir? Es una enfermedad de la enfermedad, sin embargo, si yo sin toro. No es muestra aquí, no es una menta. ¿Tienes mi sentir? Es una menta. ¿Tienes mi sentir? No es una menta. No es una enfermedad de los que hablábamos. ¿Tienes mi sentir? Esa queda mayor que el protagonista, pero ahí tenemos un nuevo coincidente. Yo soy汝,汝 es yo,汝 es un nuevo conocimiento. Pero tú ya estás aquí. La voz es una palabra que me gusta. ¡Hasta la próxima! Se ha enterado de que hay una nueva página de web de citas muy populares de Papu, pero se supone que funciona, seguro que es un estudiante como tú, me interesa mucho esa cosa, así que compartir contigo la información que tengo aquí, y así te hagan un ojo que una rascrapeita. Si eres de los curiosos, no te cortes, echa un ojo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver si Tatsu avanza, si no, vamos a ver la web esta vez. Esa es la enlace. Estudié la verdad coñi. Ese tenía que haberlo leído o haberlo hecho ¿Quién debería pensar? ¡Uf, tío! Me voy a dar a Maya, pero Maya vamos hacia adelante, vamos a la primera Yuko, ese era en Yuko y haré clic en el botón, empezando, pero es actual 3%, siga pensando en mientras se espera. La primera se parece estar atacada en el 3%, seguiré pensando en Yuko. La plegada ha completado, su relación se ha intensificado. Hace que la plegada se ha completado. En nuestra relación Yuko se ha vuelto más importante para mí. Si te vengo con Yuko se ha fortalecido. La plegada compra otro pase de frente. Bueno, sabemos hacer otras cosas por la noche ya. No sabía todo eso. No quiero usar el ordenador. Solo para una cosa y ya está. Bueno, estamos en 16 de noviembre. A ver qué dicen. Mañana vamos de excursión. ¿Ya has visto la maleta? Por supuesto, lo tengo todo listo. El Yukata, el bikini, la linterna, la comida. No, espero que quede ligero. Vamos a dar una campana. Mañana iréis de excursión a Kioto, el hogar de mi corazón. Algunos profesores creen que deberíais visitar otros países, pero yo me opongo enérgicamente todos los años. Es una auténtica vergüenza que hayamos perdido la pasión por nuestro madre patria. ¿Por qué no pasamos algo de tiempo hoy descubriendo la belleza innata de nuestra nación? Creo que vuestros profesores no han dado este tema. Sabéis que nuestra flor nacional es la del cerezo, ¿verdad? No obstante, en los días de Mangyoshu, la mayoría de la gente probablemente os habría dicho que es el ciruelo. No te mantienes aletable ahora. En cualquier caso, un día mi vecina ve un vicioso. Me dio gachas. Nada más olvidé de ese sabor. Intenté darle algo a cambio, pero nunca acepté ningún regalo mía. La humildad es lo que nos distingue a los japoneses. Pero no los niños de hoy. Vosotros solo sois. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. ya espérate vamos con este que hace muchísimo tiempo y a ver cómo está el nivel este que está el 9 en este y yo de el fin y en el el informe del y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy voy de excursión. Está previsto que el tren llegue a Kioto por la tarde. Pero no lo pasemos bien. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú? 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 de Kioto hemos cambiado a un autobús turístico. Eso ya se ha puesto. Y así llama Sancho, pues ha dado algo. Como Gaiyo. Cicoteras, ropa y el puente debajo. Ropa. Y así. Hay agua en el interior del árbol. ¿Esto es lo que le dice? ¿Inclusión? ¿Qué es el viaje? Vaya, disfruta del viaje escolar Vuelve a la habitación Hostia, ha venido este Vaya, ¿quién tenemos aquí? ¿Te gusta la cocina de Kioto? A decirnos No puedes haberte quedado, la verdad Están todos Vamos a darle ¿Qué tienes? Voy a llevar uno de cada O sea que O sea que se lo han trajeado Niño, no va a contestar mal la pena ¿No? Niño, no va a contestar mal la pena ¿Aho? ¿No estás en serio? No estás en serio. 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 Tomachika. Lo que te he dado para enseñar. No me lo he dado. No te he dado. Me siento que no sé que os parece disgustada. Pensad que estamos siendo inmaduros o algo. No les he perdido, ¿verdad? Perdió a su padre hace poco. ¿En serio no lo sabías? Venga, venga. Dejad la chachara para luego. Volvéis de enseguida a las habitaciones. Me niego a que me echen la bronca por vuestra culpa. Y, venga, ¿sabes en qué habitación estás? Ni idea. Para volver a tu habitación. Espera si queréis dirigir a la derecha. Tu habitación está a mano derecha, al fondo del pasillo. Ni idea, pues se marcha. Las ternales de aquí son famosas. Me sorprende cada pocas horas. No. 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 ¡Hum-hum! no te pasa mal dicen que mañana vamos a hacer turismo de toda la vida que los de turismo es ese en fin, les iré la corriente y los veré con mis propios ojos salafuji vamos a ir a la habitación estamos de viaje no implica que podamos volvernos locos y hacer lo que nos dé la gana uy, Chikiro ¿ya tienes compañía para mañana? ¿estás saliendo con alguien? un secreto ah, pero esto no es Chikiro ¿estás dejándote la carta blanca para mañana a tu novia? esto no nos hace mucha gracia a las chicas que lo sepas si sigue, si sale con alguien el templo Kinkauji y me tomas el pelo ese es lo más inquieto debe ser todo de la forma plices y shengumi eso es lo que mola vamos a dedicar ya y el templo Niki Shodan tú me entiendes, ¿verdad? no me va a dar la vida es lo de Lissing, ¿no? hay que dar ya las máquinas ha dicho que no todas las... hay cosas que no se venden he hecho Yuko, ¿no? es lo que hacen pero voy a comprar uno de cada no está, no pasa nada pasa nada a Yuko y a saber que nos iban a encerrar en la habitación me habría traído pocos o algo que se ha quedado por la habitación dormida vale, pues entería yo creo que entería es esta, ¿no? es que me parece una búsqueda por la habitación discusión actual segundo día desde hoy visitas lugares históricos en un autobús turístico ver los rumores históricos en persona es mucho más emocionante que en fotos por la tarde cada uno se ha ido por su cuenta al río Caramagawa cerca del hotel no pasa nada no pasa nada así... cuando siempre se la guerra por ese resto me ¿es tan que me así me yo me ¿es que tú que ¿ ¿a ? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Hostia Hostia Sí, a mí. lo tengo que poner más de mí de no ir de su casa con lo te en bros muy es ya por qué tal a la vaca de tuyoto de nada a la vaca don yo a papo nana y de kudasar ¡Ay! ¡Otos es tan triste! ¡Ahora te voy! ¡No hay que haber pasado! ¡Sobes! ¡Yo! ¡No te voy! La resolución de corazón de Michuru ha despertado una nueva persona. A pesar de Michuru, Pentesilea ha dado lugar a Artemisia. La destrucción de Eugia. ¡Vale! ¡Oh, me mola! El Chuketa. Hay que seguirme hablando. Es un vestido de Kioto. Hay tantas cosas que ver. ¿A dónde debería ir mañana? ¿Cómo te va? Hablo igualito que la gente de Kioto. Nada mal, ¿eh? Te puedo caer. Un nombre de Jutsu. Nama yatsui. Así de recuerdo. Es una cosa, yatsui normal se hornea. ¿Dónde está? ¿Por qué? He sin llamarte pero a quién no me fui capaz ¿Ya vamos? ¿Este qué? Es el último día de viaje Debería buscar otros sitios para visitar Vamos Y me ha dicho que hay una ribera cerca Con buenas vistas ¿Te aprecio mañana echar un ojo conmigo? Hostia, porque yo iré con Yuko, la verdad ¿Qué opciones tenemos? A ver si es posible Me gustaría cuando me voy a conectarlo ahora Claro, hostia, a ver Me gustaría quedar con Yuko No sé qué opciones tenemos A ver Claro, si yo quedo con este pago No tengo tiempo con Yuko Voy a darle que sí Mañana iré a buscarte cuando sea la hora de volver Qué ganas Yuko, ahí está la hora de ir También está la hora de ir Y también con el Yukata Yuko Y Girona Avenida Aquí voy a meterme en las habitaciones ¿Voy a meterme en las habitaciones de la gente? Curioso en esto Un botón de dulce etiqueta cuando nos dieron tiempo libre Quiero probarlos Pero me voy a poner como una foca Así menos como ahora Ay, qué dilema Me dice que la posada está encantada Pero en todas partes se cuentan historias de fantasmas No solo de supersticiones Nos he charlado esta noche Esta tarde Estoy que me duermo por las esquinas Yo tengo cotillas para dar y tomar Ha merecido la pena Bueno, la verdad es que No sé, podría estar mirando habitación por habitación Pero es un poco Si no hay nada que resolver Vamos a dormir Vamos a dormir Hace que me chure estamos animando Con mi familiares con sus compañeros de clase y sobre todo de computadora. Ha lo pasado. Creo que me gusta. ¿Eso se puede comprar en cualquier parte? No, eso se puede comprar en cualquier parte. Ya digo, creo que me gusta. Bueno, la verdad es que la cara la puede comprar en cualquier parte. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Hay una스集 que está dibujando. Hay que convertirse con ese abuelo a las otras personas. ¿Dónde está el problema? Pero que era solo un hombre, así. ¿Dónde está? ¿No? ¿Hay que que hay residencia? ¿Qué pasa, no? ¿No es que congratulations a la relación entre todos? ¿Por qué no leyes. Esto no hay para sobrevivir. No queremos sentirnos solos. Los mundos son inevitables. No queremos sentirnos solos. ¿Qué es el agua? ¿Cómo podemos ir a la tierra? ¿Qué es el agua? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! He dado un paseo por la ribera con Ryoji y después he vuelto al hotel, porque ahora lo comprendo un poco mejor. La sección de personas equipadas aumentada en uno. Recibe un mensaje. Vamos a las guas termales, vamos a ir sin perros ni condiciones. Es más, tenemos que ir a verme cuando estéis libre. Debería hablar con Junpei. Vamos a ir, pero a las guas termales sí o sí. Vamos a ver esta Yuko. Cómo es. Muy bien. ¡Papina la misión! Oh, hey, hey, hey Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo matas a estudiar cuando volvemos a casa? Exámenes de acceso a la universidad son menos de dos meses. La competición está a punto de empezar. Ay, ¿por qué tienes tanto que recordarme lo de los exámenes? ¿Has chafado el viaje? Bueno, estás en el otro día, tampoco. Bajo Junpei. ¿Dónde está Junpei por eso? Hostia, que no te veía, tío. Vamos a hacer nuestra línea libre. Vamos. Genial. Ah. Próximo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Es como un hombre y una mujer. Es un espacio de tiempo. ¡Oh! ¡Muchas! Entonces, se puede cambiar en el momento. Pero si es así, eso es un accidente, ¿no? Eso es así. Si es así, ¿tienes así? ¿Qué piensas? Me voy a reír ese comparto en forma rara. Eh... ¡Hoh, ho. ¿Quieres que estés en la casa? ¡Uuuh! ¡Pero que lo lleve el rocón! ¡Ah! ¡Es un rato de ruedas! ¡Oh! ¡Son todas! ¡Ah, es verdad! ¡Nacarellu pool! ¿Esto es un rocón? No me lo he dicho. ¡Gue, que, que! ¡Es ese tipo de ruedas! ¡Oh! Oh, sí, sí, sí. que es que no hay ni lo tengo lo que lo que es que no hay y quien que me sienta es que se le va a nunca san no coi da né no voy a hacer nada así que lo suda yo Le soportaremos el arroz. Te has pillado. Te has pillado. ¡Suscríbete al canal! 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 No se lo ha pasado a nuestro lado y no se ha mirado. Oye, que ahora me damos al tiempo. Estoy hecho por la operación muy divertida. Que traes unas historias de recuerdo. Que las contaré más tarde. Vale, lo estoy deseando. Vamos a ir a la Torre Tartaro hoy. Estamos todos demasiado cansados. Vayamos mañana por la noche. Porque ya no tenemos nada por lo que luchar. Bueno, lo dejamos aquí en este capítulo. Hemos estado de vacaciones. Hemos estado de excursión. Está guay. Así que mañana será sábado. Tendremos clase. Y al pasado post-fiesta domingo. Y veremos qué hacemos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si vayáis a darle like y suscribiros al canal para más. Y os espero en el próximo. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.